Bueno, loco, ¡vamos! Una vez, ella te da, después te deja Esa mujer, lo sabes lo bien que te hará sentir Cuando logres estar con ella Será una vez, te lo da, ¿entendés? Después te deja Es hora de calzar mis legues y empezar Rondando bares, ofreciendo mi verdad Es una noche más que estar por comenzar Va a ser aquí, vamos bebé De mi sangre, que ya empiezo a vier Sucia mujer, esta vez Me toca a mí